Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los talentos de Leonardo da Vinci. Bueno, Leonardo da Vinci no precisa introducción, es un genio, inventor, artista, todo. A lo largo de la historia muchísimas personas quisieron estudiar cómo pensaba y cómo trabajaba Leonardo da Vinci, ya que ha sido tan exitoso y es como nuestra idea, nuestro ideal de persona genia y exitosa. Por eso el día de hoy les traigo los seis talentos de Leonardo da Vinci, que resumen algunas filosofías de cómo abordar problemas y trabajos que pueden aplicar en su día a día, en sus proyectos, no importa el área que estudien o en el que trabajen, siempre van a poder aplicar estas cosas. Antes de empezar, quiero darle reconocimiento a Maribel Sánchez Segura, una profesora de Ciencias de la Computación de la Universidad Carlos III de Madrid, ya que ella fue la que generó el resumen de esta información que les voy a presentar hoy. ¿Cómo llegué a eso? Estaba haciendo un curso online de arquitectura de software que ella estaba dando algunas clases. La primera semana del curso era al respecto de este tipo de cosas, porque hay muchos de esos conceptos que realmente te hacen un mejor arquitecto de software, como ella le llama, y sirven para cualquier otra cosa que ustedes hagan. Los talentos que les voy a contar hoy tienen nombre en italiano. Primero les voy a nombrar y luego voy a decirles de qué va. Perdónen mi italiano, no sé hablar italiano, pero puse lo mejor de mí, espero que lo valoren. El primer talento es sensaciones. La palabra que yo encontré para resumir mejor esto sería visualizar, porque la profesora habla de, está esta frase que dice ver para creer, bueno, pero esto sería al revés, es como creer para ver, viene en realidad de poder visualizar, tener como una visión, por más que el resto de la gente no lo vea, y ustedes sí, ustedes ven lo que otros no pueden ver, esto de visualizar tiene que ver con la creación o el diseño de un concepto, el concepto de una marca, el concepto de una invención, el concepto de un experimento científico, un concepto científico que ustedes quieran trabajar, que quieran investigar y demostrar. Por ejemplo, en esa época Leonardo da Vinci estaba pensando en que el hombre pudiera volar, en cómo hacer para que el hombre volara, tal vez otras personas pensaban, pa, estás loco, esto no va a pasar, pero gracias a eso él visualizó eso y generó una serie de experimentos e invenciones que llevaron a la humanidad pasos más cerca de alcanzar esa meta, que hoy en día es algo normal para nosotros. Así que sería eso, sería como visualizar, tener una visión, por más que los demás no la tengan o no la entiendan, y saber cómo plasmar eso en el ámbito real y llevarlo a cabo. El talento número dos es demostraciones o demostración. Básicamente es demostrarle a los demás que tus ideas o tus planes funcionan, demostrar de forma empírica, de forma real. Leonardo da Vinci, cada vez que hacía una invención o una obra de arte, trataba de abordarla desde tres perspectivas diferentes, tres ángulos diferentes, que muestran distintas caras, y con eso el producto es más rico y es más robusto. Este talento entonces tiene que ver con el pensamiento crítico e independiente, tomar lo mejor de varias perspectivas y construir en base a eso, y experimentar, probar, demostrarle a otros de qué va tu idea o proyecto en particular. El tercer talento es curiosidad o curiosidad. Da Vinci nunca dejó de ser curioso y siempre quiso seguir aprendiendo. Una cosa que le gustaba hacer era, cuando le interesaba algo, quería aprender más de ese algo porque pensaba, si yo sé más de esto, el trasfondo que hay por detrás, luego voy a poder saber las múltiples aplicaciones que esto puede tener. Porque tal vez, si vos aprendes algo de una manera, solo ves una cara. Pero en realidad, tal vez eso tenga otras aplicaciones, se puede usar para otras cosas, quién sabe. El cuarto talento es sfumato o esfumado. Si conocen algo de pintura, de seguro se den cuenta que esto hace alusión a una técnica de pintar que Leonardo usaba mucho en sus pinturas, más notablemente en la Mona Lisa. Esa técnica como de pintar es fumando la pintura en el lienzo. El esfumado es una metáfora. A veces estamos muy rígidos y obsesionados con pintar dentro de las líneas y no salirnos ni un poco. Y Leonardo dice, no hay que tener miedo a equivocarse, no hay que tener miedo y seguir en esa rigidez, porque cuando uno sale de algunas líneas, de algunos bordes, sale de la caja, sale del cuadrado, hay un influjo de ideas que se mezclan con las nuestras y nos hacen innovar, estimulan nuestra creatividad. Así que sería eso, pensamientos fuera del cuadrado, donde vamos a ser más innovativos, más creativos, y también vencer ese miedo al fracaso y esa obsesión por la rigidez, porque no en todo lo que es perfecto y rígido y meticuloso necesariamente está bien o encontrás belleza o éxito o sirve. El talento 5 es arte y ciencia, o sea, tener una visión que involucre el lado artístico y el lado más científico o técnico o lógico que uno tiene. Antes de empezar, quiero aclarar un comentario, como neurocientífica que soy, en algunos lugares se explican estas cosas como usa ambos hemisferios de tu cerebro, usa todas las partes de tu cerebro, que está la mitad lógica y analítica y científica y la mitad artística, y que en realidad si usas solo el lado derecho o el lado izquierdo, pasa esto o aquello. Sí, el cerebro tiene cierta asimetría en sus partes, pero trabaja todo como en un conjunto y eso de reducir tanto del hemisferio izquierdo, del hemisferio derecho, y encima de decir que hay gente que solo usa el izquierdo, solo usa el derecho, para ser más científico, ser más artista, eso no es cierto. De hecho voy a hacer un video luego explicando de dónde sale este mito, porque este mito en realidad sale de investigaciones de verdad que se fueron como deformando un poco. Entonces tal vez eso ayude a aclarar un poco. Aclarado esto, digo que este talento para mí es muy especial porque yo siempre pensé esto. Soy una persona que soy súper creativa, toda la vida me encantó pintar, dibujar, expresarme con arte en varios sentidos, pero a la vez también soy científica, me gusta la lógica y me va bien. Por ejemplo, programo que requiere un montón de lógica, en un montón de razonamientos, en mis experimentos y en mis investigaciones aplico un montón de lo que se ve más clásico como algo más científico o técnico o lógico. Y la realidad es que tampoco me gusta esa generalización porque así como yo tengo las dos cosas mezcladas, mucha gente también las tiene. Como que no me gusta ese estereotipo de encasillar que el científico es opuesto a creativo, opuesto a arte, opuesto a estética y que el artista no sabe nada de nada que sea técnico, de nada que sea lógico. Por ejemplo, los artistas también usan un montón de conceptos y de habilidades técnicas para hacer que su arte suceda. Por ejemplo, un diseñador de modas no es solo, me gusta dibujar en una libreta y pintar. También tienen que saber un montón de técnicas, de estrategias de funcionalidad, de materiales, para que sepan cómo esa prenda que están creando se va a comportar, cómo va a quedar, qué color va a quedar, si va a resistir o no. Bueno, el concepto entonces es que no importa lo que hagas, no importa lo que te dediques, que trates de no ser negligente de ninguno de los dos mundos, porque todo lo que vos hagas va a quedar de mejor calidad y va a ser mejor si vos tenés un entendimiento, al menos básico, de distintas cosas de los dos mundos y luego las podés poner juntas para lograr un producto. Y el sexto y último talento es Conezione o conexión. Viene de conexión, de conectividad, de cómo todo se conecta con todo. Es la habilidad de unir los puntos, de sacar patrones, de ver las conexiones complejas entre distintos elementos. Si tenés esa habilidad de sacar relaciones y conexiones nuevas entre distintos elementos, ¡voilá! Ahí tenés ideas nuevas e innovadoras. Todo en este universo funciona a base de redes complejas. Entonces, una mirada más holística, más compleja de interacciones y conexiones, te va a llevar al éxito, porque vas a poder describir procesos de una mejor forma o vas a poder generar invenciones o aplicaciones de cosas o productos que sean más elevados. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo puedan aplicar en el día a día y ser un poco más parecidos a Leonardo da Vinci y alcanzar también el éxito que él alcanzó con sus invenciones y su arte. Si tienen una pregunta o comentario, déjenlo abajo en la sección comentarios y yo me voy a tomar el trabajo de leerlos y responder cada uno de ellos. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!